Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos y sabemos que va a ser un partido difícil, como todos los que vienen siendo. Que bueno, habrá que trabajarlo, habrá que salir de la misma mentalidad que tenemos hasta el momento y seguramente si estamos 100% tenemos muchas oportunidades de traernos nuestros despuntos. Realmente sabemos que dependemos de nosotros y bueno, esperemos ganar, que es lo que más nos sirve y después que el resultado, el que sea en Hércules, si tenemos que seguir para de vuelta ganar en Córdoba, bueno, tendremos que seguir haciéndolo y bueno, esperemos que todo este nerviosismo se termine cuanto antes. Bueno, a lo mejor soy el talismán, pero no, me siento el mismo, la misma responsabilidad como cuando llegué, cuando vine por primera vez y siento lo mismo y las mismas alegrías cuando ganas, y la misma tristeza cuando pierdo y bueno, uno tiene cariño por este club y lo sabe.